En los Hechos de los Apóstoles, al inicio enfocamos en la figura de San Pedro. Y ahora estamos cambiando un poco y enfocando más en San Pablo. Y vamos a ver como aquí en adelante, como lo demás de los Hechos de los Apóstoles, habla de la conversión y la predicación de Pablo, ahora que llamamos Saúl. Bueno, escuchamos en la primera lectura de hoy un contrasto y comparación interesante entre Pablo y Ananías. Y ellos, en sus propias maneras, son ciegos. Escuchamos de cómo Pablo está haciendo persecuciones a los cristianos, que él está llevando a ellos a la cárcel. Y en su camino a Damasco, se pone ciego. Y eso de ser ciego físicamente, muestra lo que ya estaba pasando interiormente. Cómo él está ciego espiritualmente. Y cómo él está ciego a lo que Dios está haciendo en las vidas de esas personas. Ok, hacemos esa parte y enfocamos en Ananías. Y Ananías es llamado por Dios de ir a ver a San Pablo y ayudar a él y sanar a él por el poder de Jesucristo. Y Ananías dice, bueno, ¿sabes quién es él? Ya viene a la situación con su propio ser ciego o prejuicios de quién es San Pablo. Pero Dios todavía se puede usar a él. Y lo que me encanta de esa historia es que los dos son ciegos. Pero como los dos se enfocan en Cristo y lo que Cristo puede hacer, y como Cristo puede sanar a ellos, son sanados. Igual para nosotros, cuando nosotros predicamos el Evangelio, hay siempre partes de nosotros mismos a que estamos ciegos. No notamos, no damos cuenta. Pero es solamente en ser vulnerable con los demás, aunque somos imperfectos, que Dios puede sanar a nuestros corazones. Entonces, esa historia de hoy es una historia de esperanza, que Jesús puede sanar a nosotros. Y somos sanados en el proceso de predicar el Evangelio, no antes. Entonces, en tu vida hoy, en tu día, que notas las maneras en que estás ciego, pero no se deja que eso impide su predicación del Evangelio. Y que Dios puede sanar a nosotros en medio de esto y ayudarnos a ver su gloria delante de nosotros.